Invocadores, los invito a conocer G2A o G2A para los amigos La página, el marketplace más grande del mundo del gaming Donde encontrarás todo lo que necesitas para poder disfrutar de tus mejores sesiones de gaming Desde videojuegos hasta el mejor software Todo con los precios más increíbles del mercado Y si utilizas el código LABS, tienes un suculento y suquis truquis cashback Así que ya lo sabes, link en la descripción de este video Bien, ya, partamos con los junglas El jungla de BD ¿Saben lo que me pasa? Yo siento que las tierlies pudieron haber estado más accurate Porque este año vi harto eSports Pero ¿saben lo que me pasa? Que más allá de ver las partidas de Fnatic y de G2 Y más allá de haber visto un par de juegos de FlyQuest este año No vi mucho LEC y no vi mucho LCS Y me dediqué a ver más LPL Que creo que es una decisión buena ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? ¿Se lo damos a un sub? ¿Se lo damos a un sub? ¿Hay un sub acá que quiera tomar posesión de la tierlies? Le coloco a Sheo entonces en B Ya, B Para que nada de eso no se Chun Chun es bueno, ¿ah? Chun es bueno Chun es bueno La pregunta es en su nivel de buenura No creo que sea un S+, Chun Creo que es un S Es bueno Pero no es un S+, Es un S Este señor es Este es Blaber, ¿cierto? Ay, pero este es un criminal Que yo no he visto como jugó este año Pero yo lo vi jugar antes Y para mí es un criminal No No me digan que es A No me digan que es A No me digan que es A Yo creo Yo creo que debe ser un B bajo Un B bajo Un B low El peor de No creo que sea Es Blaber O sea, todo bien con Blaber Pero es Blaber Sí Yo creo que puede ser un B alto Si quieren No puedo No puedo justificarlo más allá Es el contrato Es el contrato El contrato es bueno No conozco a Gemini No lo voy a colocar El contrato es bueno El contrato es bueno El contrato es bueno Tiene una linda historia el contrato Yo creo que el contrato es un B Es un B Quizás al mismo nivel que Blaber Pero el contrato es un tipo de Es el campeón de la LCE ¿Cómo va a ser un sólido D? Puede que sea un bajo D Pero un sólido D No Steel Steel no es malo, ¿cierto? No, Steel es bueno Steel es un C Es un D o un C Yo creo que es el mejor de los D Es un bajo C O el mejor de los D Un C bajo Sí, yo creo que es un C bajo Steel es... Pero fuera de joda Yo creo que Steel Tiene cositas interesantes Claro Es lo que dice Vasco Steel llegó a Mainst Así que no, no, no Steel tiene cosas Este padre Este padre es un S-plaza Yo creo que hasta con Dan Buonquía Jugando como el ojete Todos sabemos que show ¿Cómo que showmaker es? No, showmaker es un S-plaz Showmaker es un... Perdón, Cansion es un S-plaz Para mí Cansion es un buen S-plaz No creo El mejor de todos los S A ver Está en una de las dos S Está entre una de las dos S A ver Puedo... Puedo... Puedo tolerar Que sea el mejor de los S Hoy por hoy Puedo tolerar Que sea el mejor de los S Puedo tolerarlo Puedo tolerarlo Tolerarlo Ok Cedo Cedo Pero para mí es un S-plaz Pero cedo por ustedes Por la sanidad mental del chat Razor, el conquistador El conquistador es bueno A mí me gusta A mí me gusta el conquistador Para mí es un sólido A El mejor B No, no es el mejor B Razor es bueno El tema es Claro Lo que complica acá Es donde pones al Yoya Porque el Yoya El Yoya es mejor que Razor Pero no creo que el Yoya Esté a nivel de los S Entonces Bajo esa lógica Claro ¿Qué? ¿Ustedes consideran que... A ver, a ver, a ver, a ver Para ustedes Quieren mejor ¿El Yoya o Razor? Ok Yoya Muy bien Yo creo que podemos dejar a Razor En A Pero el Yoya Tiene que ser mejor que él ¿Qué hacemos con Peruvian God? Peruvian God Es probablemente El más flojito de G2 No sé si alguien Coincide conmigo Para mí Peruvian God Es... Yo... Yo... Yo creo Que Peruvian God Es bueno Pero Hay días que no es No siempre es Peruvian God Jake es el peor No creo que sea un S Yo creo que Jake Es... Sí, ganó la LEC Es verdad Es verdad Ganó la LEC Pero ganó la LEC Jugando con Caps al lado Ay... Está difícil Está difícil Está difícil No, me está doliendo la cabeza Con estas tierles del día de hoy Yo sabía que esto iba a ser terrible Por eso hice las de ayer Ayer Porque las de ayer Eran chill No me estaba quemando la cabeza Acá me estoy Literalmente Quemando el coco Intentando saber Dónde coloca acá Hijo de puta El Yoya Para mí Es mejor que Peruvian God Peruvian God Puede ser Mejor Que Razor ¿No? Te lo compro Pero con AS ¿No? Ay la puta Madre Me estresa No, a ver El Yoya para mí no es eso A ver Para mí Chun Ganjon Están un nivel superior al Yoya Pero el Yoya Pero el Yoya De los junglas de occidente Para mí es el mejor Peruvian God Es bueno Razor es bueno Pero yo no creo que sean tan buenos Como el Yoya Yo creo que el Yoya Tiene un pequeño lastre Yo creo que Yo creo que si ponemos Si rotamos a estos junglas El Yoya va a seguir siendo bueno Pero el Yoya juega con cierto personaje Que no voy a nombrar Al lado Que no voy a nombrar Que hace que las cosas sean 20 veces más difíciles Claro, en cambio Peruvian God Juega con Caps Que hace que las cosas sean más fáciles Y Razor Tiene días y días Razor tiene días muy buenos Y Razor tiene días muy malos En algunas partidas Nesky mantuvo Si, es verdad Marmota Marmota tiene razón Hay días donde Nisky es buenísimo Por eso ayer Cuando yo evalué Nisky Lo único que pude hacer Fue darle su propio tier list Porque es como Highly Sank Es Es coin Es coin flip A ver Podrían bancar esto Como está así O creen que es una pronga Pregunta El A Dejamos el A así O sea Literalmente lo que estoy haciendo Es colocar a todos los junglas De Lek Por sobre los junglas del Cies Banco con asco Lo podría bancar Levy Levy es God Levy es Probablemente El mejor de los B Levy es Levy es bueno Creo que coincidimos ¿Cierto? Levy es el mejor de los B No No es un C Para mi Levy es el mejor de los B Yo creo que Levy es el mejor de los B Levy es buen jungla Levy ha sido capeado por Odi Es verdad Es verdad Pero Ustedes Ustedes no saben Donde yo pretendo Colocar a Odi Pero a ver Bajémoslo un poco Dejémoslo 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 por aquí No sé Por aquí Peanuts 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 Buena temporada La de Pinut Buena temporada La de Pinut Claramente está entre un S y un S Plus S Plus Es que no sabemos Cuántos S Plus Van a quedar Pero yo creo que este es S Plus A ver Puedo bancar el mejor de los S Si hay muchas dudas Yo pensaba agregar un tier más para Canabi Colocarlo en un S S Plus Canabi para mí es el mejor con diferencia O sea Si coloco un tier aparte para Canabi Bancan Si hago esto Si hago esto Bancan O sea Yo pensaba colocar a Canabi en un S Superior Creo que es el mejor de los junglas que va a Worlds Pero Pinut para mí es un S Plus De verdad O sea Yo creo que Pinut es bueno Es bueno Sí Sin lugar a dudas Ok Bancan así Ah la puta Nunca más hago Tierly Esta es la última vez que voy a ser Tierly Jiver I've been a Jiver No lo conozco O sea lo doy a alguien ¿Quién ve el S? ¿Quién ve el S? Nadie ve el S? ¿Pero qué hacen? Bueno tener uno que veamos el S Si es Yo Cristo 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 dice que ve el S Cristo ¿Dónde pondrías A Jiver A ver Confío en Reglspol Que llegó como un B Ya no sé Man ya A esta altura A esta altura del día Ya me vale pito Gente ¿Qué hacemos con el criminal Cus? A esta altura del día Ya me valió pito Ya valió pito ¿Qué hacemos con Cus? Cus Pero Colocarlo al mismo nivel O en un nivel similar A Kanjon Yo me Yo me consideraría un poco vegano Yo me Yo el mejor de los A Y Me siento Hueón Muy dadivos Tarzan ¿Qué hacemos con Tarzan? Es bueno Es verdad Tarzan es bueno Fue mejor en el pasado Tarzan con los años Para mí Perdió un poquito de nivel Cuando apareció en Griffin Era mejor Era mejor Pero yo lo No me incomoda Colocarlo en el mismo Tier que Pino No me incomoda Colocarlo en el mismo Tier que Pino Creo que Pino Es mejor Sí el Griffin El Tarzan de Griffin Era Deus Eso lo coincido El Tarzan de Griffin Era Jesus Christ Este Tarzan Es bueno Pero no es Lo que era en el pasado ¿Qué hacemos con Odilan? Gente ¿Qué hacemos con Odilan? No creo que sea para estar en los A Debo ser sincero Pero creo que Odi puede perfectamente Jugar con cualquiera de estos Y salir para adelante Y salir para adelante Si metemos 10 partidas Contra cada uno de estos Por ejemplo en solo Q Odi puede ganar 4 5 3 No puedo O sea Sé que hay gente que me dice No pero Sodi puede Será No Hay que ser justos Hay que ser justos Hay que ser justos Yo creo que es un Odilan es un buen B Es verdad Es de lo mejorcito de R7 Sin lugar a dudas Pero creo que es un buen B Es un buen B Yo Esto Me agarra un español Y me dice algo Por Odilan es Tier Lo puedo justificar Y defender Pero arriba ya sería Mismo nivel que Q Mismo nivel que No 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 Mucho Este es el de PSG Talón Si este es el de PSG Jungia Jungia es bueno Probablemente debe ser el Debe ser el mejor de los C Acá tenemos A A el mejor ¿Qué? Para arriba Jungia Es el mejor A ver Si ustedes lo dicen El mejor de los B Se las regalo Bueno No tengo ni idea Hay cosas que no Pasemos a este A este si lo conozco A vos te conozco A vos te conozco Este lo conozco Este hijo de puta Lo conozco Que mal que ha jugado Este año Este hijo de puta No puede ser Se lo No Este infeliz Este criminal Este criminal Honor es un Es un A Pero es un A O un El peor de los C Es el Un A O es el peor de los C Yo creo que este año Ha jugado mal Ha jugado mal Yo creo que este año Ha jugado mal Ha jugado mal Este muchacho El tema es que Sabes lo que me complica Que Creo que es mejor que Cass Pero no creo que sea mejor que Kanjon Entonces como que me falta su tier Aquí a la mitad No puedo dejar en A El mejor de los A El mejor de los A Pero este fue un mal año Mal año para este privado Vamos con Vamos con Piosic ¿Qué hacemos con Piosic? Este juega sin Smyra Sol y 2D No, yo creo que A ver, siendo justos Es un Está por aquí Tiene que estar por aquí Nadie sabe No, hay muchas cosas Que en la carrera de Piosic No pueden ser explicadas Pero Creo que lo puedo defender ahí Y me queda el último Que el último No tengo Pito idea quién es Ah, es WeiWei Ah, WeiWei Es un S WeiWei Y si me apuras WeiWei es un S plaza WeiWei es bueno Yo creo que es un S plaz WeiWei es S ¿Qué dicen? S plaz O S S plaz o S El mejor de los S Es que va por lo que dice Red Paul Yo creo que WeiWei Está en un mejor En este momento Está en un mejor Nivel que Kanjón Por debajo de Tarzan Pero por sobre Kanjón Ay, a ver A ver, a ver Qué aberración hicimos Qué aberración hicimos Sí, lo puedo defender A ver, esto A ver La de Carris quedó peor Yo creo que A excepción De lo que hicimos Con los de Lek Porque los de Lek Son los que me cagaron el día Los de Lek Son los que me cagaron el día No, no, no Banco Banco lo que Banco esto Lo único que me hace ruido Es esto Porque Según yo Según yo Y no sé No sé Según yo El Joya es mejor que Yike Pero según ustedes Yike es mejor que el Joya Que Odie esté en la B Es terrorismo ¿Dónde colocarían a Odie? ¿Más arriba? Ah, al C Ah Ah, no No Para mí el Joya Tiene mal mental Es que el Joya Es que yo Es que Es que Han visto lo de Pez pequeño No Pez grande En estanque pequeño Pez pequeño En estanque grande El Joya Amigos míos Juega con Es que Que Odie Está al nivel No, no, no Ven Eso es lo que pasa Deberíamos hacer una leyenda En Mister List En Mister List Odie no está al mismo nivel Que todos estos Blaber Es mejor que este criminal Que me hicieron poner ustedes Que no sé que en poronga es El contrato es mejor que River River Es mejor que Piosic Piosic Es mejor que Odie Odie Es mejor que Levy Eso es lo que digo ¿Entienden? Mis Tierlys Mis Tierlys No solamente evalúa Por dejarlos en un par En un mismo Tier Sino que el que está más a la izquierda Es mejor ¿Me entienden? ¿Me entienden, Méndez? ¿Me entienden ¿Me entienden? La cuesta es que Es mejor que I... ¿Me entienden?